Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Recuerda, para iniciar esta semana tenemos que ponerla en manos de Dios siempre. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guardar, Él es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Miremos los tiempos que vivimos, los tiempos que estamos, las enfermedades más que todo. Miremos el enemigo cómo ha tomado control, control de este mundo. Pero tú debes de seguir adorándole, debes de seguir escudriñando las Escrituras. Y los jóvenes deben de poner en práctica todo lo que les han enseñado sus papás, lo que nosotros hemos transmitido como padres a la niñez, a la juventud. Hay un texto bíblico hoy y hoy es la reflexión del día. Nos vamos al Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Con guardar su palabra. ¿Por qué? Porque el joven es alguien que carece, que carece de la experiencia de la palabra de Dios. Él carece de sabiduría. Él carece de... No es que vaya a poner la mente en blanco, no es que la vaya a tener. Pero él carece de mucho aprendizaje en el caminar de la palabra de Dios. Amén. Si me explico, el joven carece de todo. Entonces dice aquí que solo los rectos, ¿verdad? Podemos heredar la gloria de Dios, el reino de los cielos. Amén. Pero aquí te dice algo que el joven, dice, tiene que meditar en la palabra de Dios. Porque aquí lo dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El versículo 10. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar nuestro corazón para eso. Enseñarle a los jóvenes. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si podemos ver en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Y aquí miramos nosotros que cuando a nosotros nos llevan a la congregación, a donde sea, por primera vez, es lo que nosotros vamos a aprender. A tener temor a Dios. ¿Cuándo viene el temor a Dios? Cuando tú estás haciendo lo malo, el temor a Dios no te deja. Entonces, tú no puedes desviarte del camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con la palabra de Dios. Cuando meditan en la palabra de Dios. Cuando leen las sagradas escrituras. Cuando nosotros como papás guiamos a nuestros hijos. Porque debemos de guiarlos en el camino recto que es el camino del Señor. Es a conocer la palabra. A conocer sus mandamientos. A que estén firmes. Y que guarden estos mandamientos, la santa palabra, como un tesoro en su corazón. Que la tesoren en su vida. En su corazón. Amén. Hay otro texto bíblico. Siempre en Proverbio 1. Y dice, este versículo continúa diciendo. Bueno, el versículo 7 dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Pero escuche este que dice el 8. Oye, hijo mío. La instrucción de tu padre. Y no despreces la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Esas son las enseñanzas que debemos de darles a nuestros hijos. Y debemos de llevarlos allí. Que estén firmes en la palabra de Dios. Que sean sabios en la palabra, pero no sabios en su propia opinión. Esa es la reflexión del día, mi amado, en este día. Te vas al Salmo 119, versículo 9. Y lo lees, lo meditas. Yo te lo hago brevemente para no hacer tan grande este video. Parafraseándolo. Pero aquí te dejo. Este es el manjar del día. Dios te bendiga y que tenga un lindo inicio de semana. Bendiciones. Te saluda tu hermana Perla. Sígueme en YouTube. Allí encuentras videos. Amén. Para edificación de nuestra alma. Si cometo algún error, no soy perfecta. Todos fallamos. Bendiciones de lo alto. Amén. Amén. Y amén. El pueblo dice amén.